Mis hermanos, luego de dos semanas de interrupción, volvemos a reiniciar nuestra predicación en el Evangelio de Marcos, que venimos haciendo durante todo el año pasado y parte de este año vamos a continuar. Estamos en el capítulo 13 de Marcos y hoy vamos a ver los versículos 24 al 27, dice así la Palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es Palabra de Dios. El que está hablando aquí es el Señor Jesús. Hace un par de semanas atrás, recordarán, comenzamos a estudiar esta porción del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que es conocida también como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde se produjo. Y para recordar, vamos a hacer un poquito de memoria, el Señor acababa de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, la ciudad de Jerusalén, el templo, serían completamente destruidos. Recuerden. Y es muy probable, decíamos en esa ocasión, que en la mente de los discípulos, un evento tan catastrófico, porque el templo era majestuoso, un evento tan catastrófico, no podía significar otra cosa más que el fin del mundo para ellos. De ahí la pregunta que encontramos en el versículo 4 del capítulo 13, que estudiamos hace varias semanas atrás. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Los discípulos estaban mezclando en esta pregunta tres eventos en uno. Es decir, ellos querían saber cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén, pero también quería saber cuáles iban a ser las señales que anticipen la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que el Señor, en primer lugar, les hace ver, en los versículos 5 al 13, que también ya estudiamos, que estos eventos no eran consecutivos, no eran seguidos, sino que hay una extensión de tiempo indefinido entre el primer evento, es decir, la destrucción del templo y de Jerusalén, y los otros dos eventos. Recuerdan cuando estudiamos eso, hay un tiempo indefinido entre la destrucción de Jerusalén y del templo y la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Marcos capítulo 13, versículo 7, Luego de esa aclaración, recordarán, el Señor Jesús pasaba a responderle la primera parte de la pregunta acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén. Y aquí sí el Señor le mostraba cuáles habrían de ser las señales de que ese evento estaba para ocurrir para que ellos tomaran precauciones. Recuerdan, versículo 14, Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso es lo que el Señor les enseñaba en la primera parte de este discurso del Monte de los Olivos, en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, el Señor todavía es más explícito con ello. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 20, Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la desolación está cerca. ¿Recuerdan esa parte? Y como ya también dijimos, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió en abril la ciudad de Jerusalén y en septiembre la destruyó por completo. No quedó piedra sobre piedra, ni de la ciudad, ni del templo de Jerusalén. Tal cual como el Señor había profetizado. Hasta ahí la primera parte de la respuesta de la pregunta. ¿Recuerdan? Hasta ahí llegamos. Ahora, en el pasaje que yo leí en el comienzo, en los versículos 24 al 27, vamos a considerar la otra parte de la pregunta que el Señor va a responder respecto a la segunda venida de Cristo. Veamos entonces en primer lugar, como nuestro primer encabezado, el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Veamos otra vez el comienzo del versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, es decir, después de la destrucción del templo de Jerusalén, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como ya hemos dicho, respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo, el Señor le da pistas muy claras a ellos de cuáles van a ser las señales para que huyan, para que se salven. Pero en lo que refiere a su segunda venida, el tema es totalmente diferente. Miren lo que dice el versículo 32 de Marcos 13, que vamos a estudiar la semana que viene. Pero de aquel día, el Señor le está hablando de su segunda venida, o de aquella hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Es obvio, repito, de que Cristo está hablando aquí de su segunda venida, porque lo otro ya había pasado. Mis hermanos, Jesús, en los días de su carne, en los días de su ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado, es decir, cuando Él era el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza absolutamente humana, exactamente igual a la nuestra, Jesús no sabía cuándo iba a ser su segunda venida. No lo sabía. Y eso no atenta contra la Deidad del Señor. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero su humanidad no disminuyó su divinidad. Pero a su vez, su divinidad no hizo que su humanidad fuera la de un superhombre. Cristo no era Superman, que tenía superpoderes. Mis hermanos, Cristo fue un hombre como tú y como yo, como cualquiera de nosotros, y como hombre, Él no lo sabía todo. Tenía limitaciones. Y Él está diciendo aquí claramente en nuestro texto, el día y la hora. Ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes, escuchan por allí, a muchos de estos personajes, estafadores, que han aparecido a lo largo del tiempo, tratando de poner fechas acerca de la segunda venida de Cristo, por favor no los escuchen, salgan huyendo. ¿Por qué estos mentirosos están tratando de tener más conocimiento que el que tenía el Hijo del Hombre? Algo que es imposible. Nadie lo sabe. El momento exacto. Absolutamente nadie. Marcos 13, versículo 33. Estad, alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Mis queridos hermanos, la enseñanza de este texto no puede ser más clara de lo que estamos exponiendo. Es imposible saber con precisión el tiempo de la segunda venida del Señor. Es imposible. Lo único que nosotros podemos asegurar con absoluta certeza y de acuerdo a lo que dice el versículo 24 es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Nada más. Pero ninguna de estas cosas nos permiten a nosotros establecer con exactitud en qué momento vendrá el Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como cristianos, mantenernos alertas orando y esperando la venida de nuestro Señor. La tribulación que describe los versículos 14 al 23 que vimos acerca de las señales de la destrucción y el versículo 24 cuando dice después de esa tribulación se refiere a la destrucción de Jerusalén y del templo. Ya lo explicamos. Pero eso ya pasó. Ya pasó. Ahora bien, esto es interesante. Lucas en el pasaje paralelo nos deja ver que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se iba a extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para muchos comentaristas y para mí también aquí está una de las claves fundamentales para poder entender este discurso del monte de los olivos. El Señor está hablando aquí acerca de Israel y dice en Lucas capítulo 21 versículo 24 y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Todo eso ya pasó. Y Jerusalén será hoyada por los gentiles. Eso ya pasó ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículo 27 y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice Lucas cuando el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Pueden ver la secuencia mis hermanos? Jerusalén y el tiempo son destruidos. Ya pasó. Los judíos caen a filo de espada. Dice el historiador Flavio Josefo que murieron un millón de judíos en esa en la destrucción de Jerusalén. son llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Jerusalén es hoyada por los gentiles. ¿Ya pasó? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando durante toda la era evangélica. Y entonces sólo entonces cuando el tiempo de los gentiles se cumpla vendrá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Ahora la pregunta que surge aquí rápidamente es a qué se refiere el Señor con el tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo se cumplirá ese tiempo de los gentiles? Bueno, yo creo que Jesús está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo de toda lengua de toda raza y de toda nación. Este es el tiempo de los gentiles. ahora se están convirtiendo gente de todas las razas de todas las naciones de todas las lenguas Dios está conformando su iglesia entonces cuando se complete el número de los escogidos de todas las naciones entonces Cristo vendrá por segunda vez no antes cuando se cumpla el tiempo de los gentiles ustedes recuerdan hace tres hermanas atrás más o menos cuando hablábamos acerca de la parábola de los labradores malvados del Señor que tenía una viña y la rendó unos labradores y estos labradores malvados golpearon y mataron a cada uno de los siervos que envió el Señor hasta su propio hijo que dice Jesús ¿qué hará el Señor con estos labradores? destruirá esos labradores malvados y dará su viña a otros labradores que den el fruto a su tiempo mis hermanos cuando Israel rechazó a su Mesías fue desechado por Dios como pueblo escogido y la heredad fue traspasada a la iglesia la viña fue traspasada a la iglesia compuesta por hombres y mujeres que creen en Cristo independientemente de su nacionalidad ahora hay que aclarar algo esto no quiere decir que Dios ha rechazado por completo al pueblo de Israel no Pablo demuestra que eso no es así perfectamente en Romanos capítulo 11 no Dios siempre se ha reservado un remanente de todas las épocas un remanente escogido por gracia que son injertados en la iglesia a través de todas las épocas se han estado convirtiendo judíos pero ellos no pertenecen ya a una categoría especial ellos no son una elite dentro del pueblo de Dios sino que vienen a formar parte de ese pueblo de Dios del nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles entonces cuando el tiempo de los gentiles se cumpla mis hermanos y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan entonces si verán al hijo del hombre que viene en las nubes con gran poder y con gran gloria no antes es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida del Señor ¿saben por qué? porque nosotros no podemos saber en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos escogidos y de todos los gentiles escogidos que se conviertan al Señor nadie puede saber cuando esa tarea evangelística será completada será finalizada de ahí hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida del Señor el segundo encabezado que encontramos en nuestro texto es la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida del Señor la conmoción celestial versículos 24 y 25 pero en aquellos días después de esa tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas esta conmoción celestial que el Señor describe aquí en estos dos versículos aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento siempre para describir el juicio de Dios sobre las naciones paganas como por ejemplo Egipto por ejemplo Babilonia etcétera etcétera eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 13 versículo 9 y 10 en Isaías capítulo 34 versículo 4 y 5 en Ezequiel capítulo 32 en Joel Amos y varios profetas más siempre el mismo lenguaje es por eso que algunos hay algunos que creen y se preguntan si nosotros debemos interpretar estas palabras del Señor Jesús literalmente o ellos dicen que Jesús está hablando en un lenguaje figurado en un lenguaje llamado apocalíptico para señalar el juicio que sufrían los incrédulos en su segunda venida la posición de la gran mayoría de los comentaristas respecto a esto es que no hay duda de una cosa que la segunda venida del Señor será de bendición para unos y será de juicio para otros eso es indudable pero creemos que el Señor Jesús usa este lenguaje en nuestro texto para describir realmente una convulsión celestial que acompañará la segunda venida del Señor tal cual Él lo dice aquí una y otra vez la Biblia describe ese evento de la segunda venida con un lenguaje muy similar al que utilizó el Señor Jesús aquí por ejemplo vayamos al segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 13 pero el día del Señor vendrá como ladrón escuchen bien en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera que clase que clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad esperando y apresurando la venida del día del Señor en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia lo mismo que el Señor dijo en el discurso del monte de los olivos Pedro lo repite mis hermanos esto es muy simple si Dios dice el libro de Génesis creó el universo y todo lo que en él existe visible e invisible en seis días cuál es el problema entonces que en unas pocas horas cuando el Señor Jesucristo regresa en gloria por segunda vez todas esas cosas sean destruidas destruidas ahora noten algo interesante Pedro está diciendo aquí que este mundo será destruido totalmente destruido yo me preguntaba ¿no? ¿cuál es la estupidez nuestra entonces de buscar tanta esperanza en este mundo? de preocuparnos tanto por las cosas de este mundo mi hermano tú jamás pondrías tu dinero en un banco que tú sabes que va a quebrar ¿sí o no? mis hermanos este mundo va a quebrar este mundo va a quebrar este mundo va a ser destruido completamente dice el Señor ahora obviamente estas son cosas que nosotros vamos a entender completamente claramente una vez que sucedan y salgan una cosa nosotros las vamos a ver en panorámica todo esto lo vamos a ver en panorámica pero yo creo que en la Biblia hay suficientes indicios para poder llegar a la firme conclusión de que la segunda venida de Cristo será acompañada de un cataclismo universal que dará lugar a la creación de cielos nuevos y de una tierra nueva hay indicios más que suficientes y nosotros mis hermanos estamos a la espera de esa promesa estamos a la espera de esa promesa mis hermanos la segunda venida de Cristo será muy pero muy diferente a la primera Cristo nació humildemente en una oscura aldea de Palestina rodeado de animales en un sucio establo de Belén y luego murió en debilidad en la cruz del Calvario pero créame su regreso no será así su regreso será absolutamente diferente y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado las características de su segunda venida versículo 26 y 27 entonces verán al hijo del hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo hay tres puntos aquí o tres detalles que yo quiero llamar su atención la primera es que la segunda venida de Cristo mis hermanos es en persona es física físicamente y digo esto porque hay personas muy esotéricas por ahí que creen y dicen que la segunda venida de Cristo será fantasmal será como un fantasma si Cristo viene a la vida de todos y de cada uno el Cristo el Maestro no mis hermanos no nosotros no estamos hablando aquí de un espíritu nosotros estamos hablando aquí de la venida del hijo del hombre nuestro texto es bien claro verán al hijo del hombre Jesús está profetizando aquí que ese mismo hijo del hombre que sería llevado a la cruz tres días después en debilidad del cual los hombres se burlarían lo humillarían lo menospreciarían no solo se levantará de los muertos al tercer día sino que algún día mis hermanos algún día Él regresará a la tierra sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria eso es lo que el Señor está profetizando mis hermanos el mismo Jesús que murió el mismo Jesús que resucitó el mismo Jesús que ascendió a los cielos el mismo Jesús que hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas gobernando sobre todo el universo ese mismo Jesús regresará en gloria en hecho capítulo 1 los discípulos después de dar la gran comisión se despiden del Señor y el Señor es llevado al cielo en una nube y dice capítulo 1 versículos 10 y 11 y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que le dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como la habéis visto ir al cielo clarísimo vendrá de la misma manera de manera que lo primero que vemos aquí es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será en persona nosotros lo veremos físicamente pero vemos también en segundo lugar que esto será un evento visible y pavoroso para aquellos que no creyeron en Él visible y pavoroso mis hermanos la segunda venida del Señor será de bendición para nosotros será de bendición para su iglesia para aquellos que hemos venido a sus pies en arrepentimiento y fe pero será un evento terrible para todos aquellos que no hayan creído en Él terrible dice Mateo capítulo 24 versículo 30 entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y escuchen y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo ustedes pueden imaginarse esa escena a lo largo de los siglos la persona la sociedad burlándose de Cristo menospreciando a su iglesia burlándose de nosotros los cristianos desechando el evangelio y de repente se escucha un tremendo estruendo en los cielos y en un segundo mis hermanos el universo entero se entera que Cristo es el Señor Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por Él mis hermanos Cristo fue burlado Cristo fue humillado fue golpeado cruelmente fue escupido fue condenado a morir en una cruz romana como un vil delincuente pero mis hermanos cuando se produzca su regreso en gloria nadie se burlará de Él las naciones de la tierra harán lamentaciones miren como describe el apóstol Juan la segunda venida del Señor en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17 escuchen vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los comandantes los ricos los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quien podrá sostenerse esa es la segunda venida del señor hermanos si Cristo murió en la cruz como un cordero manso pero créanme cuando Cristo regrese en gloria nadie se curará de él será un evento terrible un evento pavoroso para todos los que no han creído en él pavoroso porque será su destrucción hemos visto entonces que la segunda venida del señor será en persona que será un evento visible y pavoroso para los que no creyeron en él pero en tercer lugar veamos mis hermanos que la segunda venida de Cristo será gloriosa absolutamente gloriosa los discípulos conocían muy bien el antiguo testamento y ellos sabían que esa imagen de venir en las nubes estaba relacionado con Dios y que Jesús al decir de que él vendría en las nubes del cielo estaba colocando su gloria a la par de la gloria de Dios el Padre mire dice en Exo capítulo 19 versículo 9 y el Señor le dijo a Moisés he aquí a ti vendré en una densa nube para que el pueblo oiga cuando ya hable contigo y también te crean para siempre en el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean es decir que esa imagen de las nubes no está hablando de nubes naturales esas nubes mis hermanos son un despliegue de la gloria de Dios y Jesús estaba poniendo su gloria a la par no sé si alguna vez a ustedes le ocurrió seguramente le habrá pasado igual que a mí hay veces que estamos en la iglesia aquí reunidos alabando a Dios especialmente en la alabanza y nosotros es como que podemos palpar la presencia del Señor Jesús aquí porque Él ha prometido estar en medio de su pueblo cada vez que se reúna hay veces que lo podemos palpar ¿no? sentimos como esa presencia no lo podemos ver solo lo podemos ver con los ojos de la fe porque no lo podemos ver pero lo palpamos ahora mis hermanos ustedes se imaginan lo que será el día de la segunda venida cuando nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo regrese en gloria y nosotros podamos verlo con nuestros ojos verlo con nuestros propios ojos personalmente cuando nosotros finalmente podamos ver su gloria una gloria que ahora está oculta en nuestros ojos que solo podemos ver con los ojos de la fe pero mi hermano créame lo que le digo algún día los cielos se abrirán con un gran estruendo y nuestro Señor y Salvador regresará en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria y nosotros lo veremos una venida gloriosa mis hermanos como uno debería eso llenar nuestras mentes y nuestros corazones de esperanza de gozo de júbilo de regocijo y de deleite nosotros hoy lo sentimos nosotros lo veremos y en ese momento dice el texto su iglesia será reunida con el Señor para regresar junto a él y quedarnos junto a él por los siglos de los siglos para siempre disfrutando de su presencia versículo 27 y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo mis hermanos Cristo viene una sola vez y los suyos serán arrebatados y vienen a Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo y los impíos serán totalmente destruidos dice un comentarista acerca de este capítulo que lo más importante de este capítulo está muy claro ¿no? Cristo viene y lo que está claro es lo que debe dominar nuestros pensamientos mis hermanos esa es nuestra esperanza esa es nuestra gran esperanza algún día estaremos físicamente con nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador para no separarnos nunca más de Él mis hermanos nuestra esperanza no es ir al cielo o no debe ser ir al cielo nuestra esperanza no es poder ver las puertas de perlas o caminar por las calles de oro no, no, no nuestra esperanza es estar con Jesús que en este momento está en el cielo esa es nuestra verdadera esperanza mire hablando a los creyentes que estaban en Tesalónica el apóstol Pablo les dice que ellos se habían convertido de sus ídolos a Dios para dos cosas para servir a Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo la verdadera conversión consiste en dos cosas los ídolos de nuestro corazón son destronados para siempre para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto de nuestro máximo deleite pero al mismo tiempo esa conversión redirige replantea por completo el verdadero objeto de nuestra esperanza mis hermanos nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo todos los seres humanos viven por una esperanza la gran mayoría de ellos por una esperanza falsa una esperanza equivocada pero eso es lo que los motiva a levantarse cada día y eso es lo que los impulsa a hacer lo que ellos hacen todos los días bueno lo que Pablo está diciendo aquí en este texto en tesalonicenses es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a nosotros a esperar la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal de cualquier esperanza terrenal y hay muchas cosas legítimas que nosotros podemos esperar de este mundo eso es así pero ninguna de ellas mis hermanos puede competir con esa esperanza el Señor descenderá de los cielos algún día y nosotros nos reuniremos con Él para compartir su presencia y su gloria por toda la eternidad entonces yo te pregunto en esta mañana mi hermano mi hermana es realmente esa tu esperanza es realmente esa tu esperanza o hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo ¿es realmente esa tu esperanza? mi hermano mi hermana ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y dijiste puede ser hoy? yo quiero que sea hoy ven Señor Jesús te estoy esperando como dice el apóstol Juan en Apocalipsis ¿cuándo fue la última vez? porque mi hermano si eso nunca ha sido así tu vida espiritual está en serio peligro si eso no ha sido así tu vida espiritual está en peligro si tú no estás viviendo hoy a la luz de la esperanza de la segunda venida de tu Señor tu vida espiritual está en serio peligro si tu esperanza está en un aumento de sueldo en una mejor casa en un mejor carro en que tus hijos vayan a la universidad tu vida espiritual está en serio peligro la esperanza verdadera de todo verdadero creyente es que su Señor venga ya que venga ya dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 11 al 13 porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente para que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús hay personas que se quejan que los cristianos vivimos hablando de la segunda venida del Señor Cristo viene Cristo viene pero dice un autor que el problema no es ese el problema no es que estemos pensando continuamente en el cielo el problema es que nosotros vivimos pensando continuamente en el mundo ¿saben por qué muchas veces hay cristianos que parecen mundanos? porque hay cristianos que parecen mundanos y son los más creo ¿saben por qué? bueno en muchos casos porque realmente no son cristianos simulan ser a simple vista o de la boca para afuera pero no lo son pero en otros casos porque hemos perdido de vista la segunda venida de nuestro Señor hemos perdido de vista la segunda venida de nuestro Señor mis hermanos déjenme preguntarle cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo Señor estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día cómo debería vivir un cristiano así mis hermanos hemos perdido la esperanza hemos perdido la esperanza la esperanza de estar con nuestro Señor por toda la eternidad eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras algún día mis hermanos nosotros estaremos con nuestro Señor y arrojaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado por el precio de su sangre y por habernos atraído a Él con cuerdas de amor esa es nuestra esperanza esa debe ser tu esperanza mi hermano cuántas veces en el último mes te has acercado a un cristiano que está sufriendo que está pasando por una aflicción por un problema y le has dicho mi hermano estoy sufriendo contigo tu dolor es mi dolor yo sé por lo que está pasando pero mi hermano no te olvides de algo hay una luz al final del camino porque Cristo viene Cristo viene mis hermanos algunos no lo han escuchado muy bien Cristo viene esa es nuestra esperanza y yo te pregunto una vez más miembro de Old Kotler es esa tu esperanza es esa la esperanza que te mueve todos los días realmente tú estás aguardando con expectativa el día en que tu Señor vuelva por segunda vez o estás tan entretenido en las cosas de este mundo que hace rato que tú dejaste de esperar ya ni te acuerdas por el afán de la vida vio Pastor hay tantas cosas el trabajo la casa los hijos que me voy a poner a pensar mi amigo que pasará contigo en aquel día serás recogido por los ángeles para estar con tu Señor y salvador por toda la eternidad o serás quemado con la cizaña en el fuego eterno porque no hay otra opción mi amigo no hay otra opción Cristo vendrá para juicio o para bendición no hay otra opción en mi oración en esta mañana que el Señor use estas palabras para despertar a algunos que creen realmente creen pero que están un poco adormilados un poco dormidos y necesitan volver a poner en perspectiva cuál es el verdadero objeto de nuestra esperanza o para destruir por completo esa falsa esperanza esa esperanza equivocada de aquellos que viven sin Cristo en sus vidas de modo que ellos en este mismo instante en este mismo lugar puedan poner toda su confianza solamente en Él por medio de la fe y del arrepentimiento mi amigo ven a Cristo ven a la cruz allí donde estás pídele a Él que tenga misericordia de ti pídele a Él que perdone todos tus pecados y para todos ustedes iglesia mis hermanos Maranata Cristo viene vamos a orar Padre te damos gracias por el privilegio y la bendición de la bendición de la bendición